Este miércoles 3 de julio se va a producir un corte del suministro de agua debido a las obras de renovación de la red de abastecimiento que se están llevando a cabo en la calle Pardo por parte de Aquanés. Un corte que dará comienzo a las 9 de la mañana y cuyos servicios se irán restableciendo de forma progresiva a lo largo de la mañana. Este corte de suministro afectará no solo la mencionada calle Pardo, sino también se verá interrumpido el suministro a las calles Adelardo Cobarsí, San Bartolomé, Alfareros, Mártires, Alcántara y Torres y Tapia. Además, pueden verse afectadas las calles aledañas a la zona, por lo que podría producirse una disminución de la presión de suministro.